Salpicando Salsa con Yare Tu pasado, que me importa tu pasado Ni tu ayer equivocado Que no da calor ni frío Tus pecados Que me importan tus pecados Si mis brazos te han salvado Y ya eres solo mía Me hablaron mal de ti Poniéndote a los pies de los caballos Yo me dije así Para mí puede ser Agua de mayo Tu pasado, que me importa tu pasado Ni tu ayer equivocado Que no da calor ni frío Tus pecados Tus pecados Que me importan tus pecados Salpicando Salsa con Yare Y ya eres solo mía Me hablaron mal de ti Poniéndote a los pies de los caballos Yo me dije así Yo me dije así Para mí puede ser Agua de mayo Agua de mayo Ay tu pasado Ay tu pasado, tu pasado Que me importa mi mami Si contigo soy feliz Que me importa tu pasado Ni tu ayer equivocado Oye, yo quiero tu presente Oye, yo quiero tu presente Teniéndote a mi lado Que me importa tu pasado Ni tu ayer equivocado Y borrar con mis besos Lo que otras bocas A ti te haya dado Que me importa tu pasado Ni tu ayer equivocado Directamente De la cima Juega cirujano Haciendo la autosia ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para gozar! Tu pasado Ni tu ayer equivocado Tu pasado ni tu ayer equivocado Que no importa tu pasado ni tu ayer equivocado Contigo nada más, contigo nada más, negrona linda te digo Me siento acaramelado Que no importa tu pasado ni tu ayer equivocado Pero que mira, anda camina, camina Juana Peña Anda camina, ven siéntate a mi lado Que no importa tu pasado ni tu ayer equivocado ¡Vamos! ¡Alelele! ¡Alelele! ¡Alelelele! ¡Alelele! ¡Allá! ¡Alelele! ¡Alelele!